Ahora mismo se acaba de desconvocar la huelga, está la asamblea todavía aquí detrás. Bueno, el ayuntamiento nos ha hecho una oferta, bueno, la oferta, no es que nos haya hecho ningún tipo de oferta, sino que va a cumplir el acuerdo de CERCLA de 2010, que es la garantía de los salarios y las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial. Ese acuerdo se firmó hace un año y no se cumplió. ¿Qué garantías tienen ahora mismo de que se vaya a cumplir? Bueno, nosotros garantías tenemos las mismas que entonces. Entonces, nosotros entonces, bueno, como nos dieron por escrito, nos fiamos de ello. Hemos estado un año, un año, bueno, hemos tenido algunas penas, pero bueno, hemos estado un año que no hemos tenido problemas del cobro. Este acuerdo está claro que ahora mismo es efectivo, pero no quita que para el mes que viene o el siguiente lo incumplan otra vez. Sabemos que, bueno, que la empresa FCC utiliza siempre a su personal para hacer presión al ayuntamiento. Antes, me imagino que termine el día, la empresa se ha comprometido a hacerles el ingreso del mes de septiembre, de lo que le falta de nómina, y el día 31 al pago íntegro del mes de octubre. Sí, la empresa, bueno, nos dice, bueno, que la nómina del mes de septiembre si la tiene preparada y que hoy no va a ser íntegro lo que nos falta del mes de septiembre, y que la del mes de octubre, bueno, sería la semana que viene. Porque, por lo visto, bueno, la oficina también ha estado en huelga y no han tenido preparadas las nóminas del mes de octubre. Pero sí nos garantiza que la semana que viene cobraríamos estos sueldos. ¿Tiene conocimiento de que el ayuntamiento haya pagado una cantidad de dinero a la empresa FCC? No. Conocimiento no nos ha dado ninguno de que el ayuntamiento haya pagado. Si nos ha dicho, bueno, que han llegado a un acuerdo, no sabemos el por qué ni cómo, pero bueno, a nosotros de momento dice el acuerdo ese que han llegado entre ambas partes, bueno, que nos garantiza los salarios de los meses, de todos los meses. ¿Ya? ¿Indefinido? Hombre, esperemos, esperemos que sea indefinido. Vamos, nosotros entendemos de que no va a ser así. Sabemos, hombre, como están las cosas, sabemos que no, hombre, va a durar un año o menos, pero sabemos que tarde o temprano, bueno, esto va a volver a pasar. Encima, conforme está la ciudad de basura, ¿cuánto tiempo estiman en que puede estar limpia? Hombre, el problema, claro, lo de siempre, el problema va a ser lo de siempre. Hoy va a empezar el turno de tarde porque ellos no han aceptado una propuesta del comité que sería entrar 100% de la plantilla ahora por la tarde y en 15 o 16 horas se quitaría toda la basura de la calle. Ellos no lo han aceptado, quiere decir que nada más que va a empezar el turno de tarde, con lo cual van a empezar por el centro, como siempre. Se va a quitar el centro y las barriadas, bueno, durarán una semana más la basura en la calle. O sea, está garantizada la limpieza por donde se mueve el monkey wing. Claro, ellos van a ir por ahí, ellos van a ir por ahí. El turno de tarde en realidad no es para el centro solamente. Pero claro, ahora sabiendo cómo está el centro y la fiesta del monkey wing este que hay ahora mismo para la juventud, pues seguramente van a mandar todos los servicios para el centro. Con lo cual las barriadas siempre son las últimas.